Hoy, ahora sí se tostó la doña. Veamos qué harás cuando te quite esa belleza que tiene a todos los hombres corriendo tras de ti. Oiga, entienda que su hijo no es ningún santo. Se trata de Octay, Sahin. Puedo decirles dónde está Octay. Pero esto es dando y dando. ¿Qué quieres? Jordal Sargun se entregará y confesará absolutamente todo. Que mató a mi padre. Viene bien pasar la antepenúltima semana de Meriem después de Abraham por Telemetro.